Sí, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el puerto de La Guayra, en el estado Vargas, en compañía del general en jefe, Carlos Mata Figueroa, comandante estratégico operacional. También nos acompaña el buen amigo y hermano Leslie David, consejero de la embajada de la hermana República de Haití, aquí en Venezuela, el viceministro de seguridad ciudadana general de división, Juan Francisco Romero Figueroa, también nos acompaña el director de protección civil, Luis Díaz Curbelo, y a través de él queremos extenderle nuestras palabras de reconocimiento a él y a todo el sistema de protección civil de la patria de Bolívar, de Venezuela, que han estado al frente de estas operaciones las 24 horas del día, apoyando al hermano pueblo de Haití. Tal como lo afirmó y lo anunció el comandante presidente Hugo Chávez el día de ayer en el programa de Aló Presidente, el día de hoy zarpan en misión de paz, en misión de solidaridad, dos buques de la Armada Bolivariana de Venezuela. Estos buques llevan a bordo 616 toneladas de alimentos de diferentes rubros, 116 toneladas de maquinarias pesadas que ustedes podrán ver al fondo de las embarcaciones, en la prueba de la embarcación. También participan 120 integrantes de la Brigada Humanitaria Simón Bolívar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se incorporan de inmediato a las labores de reconstrucción de nuestro hermano pueblo de Haití. Recuerden que el comandante presidente ha enviado una primera avanzada de 79 personas, de las cuales 28 son de la Brigada Internacional Simón Bolívar, especialistas en evaluación de daños y hoy se suma una fuerza de tarea importante de 120 hombres de la Fuerza Armada que tiene ese propósito y esa misión, ir a reconstruir Haití. Nosotros no hacemos como el imperio, no hemos enviado efectivos de la Fuerza Armada a invadir y a tomar silenciosamente en el medio de la tragedia y del dolor que embarga ese pueblo hermano, sino hemos expresado esta ayuda a través de estos compatriotas venezolanos y venezolanas para seguir en las búsquedas de salvamento, rescate, que es la misión fundamental de estas horas de desasosiego que embarga el pueblo de Haití. Nosotros, tal como lo informábamos en horas de la noche, queremos repetirle al país la decisión del presidente Hugo Chávez y así fue instruida a toda la misión humanitaria que se encuentra a esta hora en Haití, es que no cesaran las labores y las operaciones de búsqueda, rescate y salvamento de las personas que han sido afectadas por este terrible terremoto. Es decir, que nuestra misión humanitaria continúa buscando entre los escombros, en espacios confinados, en estructuras colapsadas, cualquier persona que pueda necesitar del auxilio inmediato de nuestro grupo de tareas. Nosotros no hemos suspendido esta fase hasta que no recorramos la mayoría o la mayor extensión del territorio que ha sido afectado y devastado por esta tragedia que hoy, repito, afecta a nuestro hermano pueblo de Haití. Estas dos embarcaciones zarparán en horas de la noche con destino a Haití, insisto, llevan un total de 972 toneladas de ayuda humanitaria, entre las cuales son maquinarias pesadas, plantas eléctricas, plantas para la potabilización de agua, retroexcavadoras, motoniveladoras, pileover y 600 toneladas de alimento. También queremos informarle al país que a esta hora también han zarpado dos embarcaciones del ALBA, de la Alianza Bolivariana, rumbo a Haití. A bordo también llevan 4.761 toneladas métricas de alimentos para nuestro hermano pueblo de Haití. Entre las cuatro embarcaciones que hoy salen desde esta base operacional de paz, que es Venezuela, territorio de paz, territorio de solidaridad, salen con destino a Haití 5.517 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria para Haití. Ratificamos el compromiso moral y el afecto de nuestro pueblo para con Haití. Además de esta carga, estas dos embarcaciones de buques de nuestra Armada Bolivariana, buques insignas, llevan también a bordo el mensaje de paz y de amor de todo el pueblo venezolano al pueblo hermano de Haití. Las labores de operación y de ayuda humanitaria continúan. Anoche ya salieron y aterrizaron sin ningún contratiempo. Gracias a Dios, los dos aviones IR-76 que ha puesto a la orden la Federación de Rusia para que sean utilizados por nuestro equipo logístico y que sean destinados para el transporte de alimentos a Haití. Y hoy estimamos que salga otra carga, cerca de 80 toneladas en horas de la noche con destino a Haití. Nosotros no hemos escatimado esfuerzo alguno en apoyar y así lo ha decidido el gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez y así lo avala y lo ha demostrado en las calles la mayoría del pueblo venezolano. Lo que podamos hacer por Haití lo vamos a hacer con el mayor amor del mundo, con la manera incondicional, desprendida y abnegada para devolverle la tranquilidad y la paz en estas horas terribles que golpean y agobian a Haití. Por lo tanto queríamos compartir este momento histórico donde dos embarcaciones de la Armada Bolivariana, de nuestra Fuerza Armada, junto con sus hombres y sus mujeres aquí a bordo, zarpan con misión humanitaria, con misión de paz. Ese legado que hemos heredado del padre libertador Simón Bolívar y nuevamente a Haití, donde Bolívar encontró también un apoyo incondicional para la causa independentista de Venezuela. Nos sentimos satisfechos y queremos transmitirle al país este momento hermoso en el medio de esta terrible tragedia, pero que aquí Haití encuentra en Venezuela y en su pueblo un pueblo hermano, un pueblo solidario e incondicional. Por lo tanto reiteramos que las operaciones de búsqueda de rescate continúan y así ha sido instruido por el presidente Evo Chávez y ahora estas cargas importantes, cerca de 6.000 toneladas que zarpan el día de hoy con destino a Haití. Muy buenas tardes y muchas gracias, compatriotas venezolanas. A continuación, estamos escuchando parte de lo que ha sido la intervención del ministro Tares de la Isamín. Ministro, buenas tardes. ¿Podría darnos las cifras totales de ayuda que Venezuela está llevando incorporando estas embarcaciones? Y sobre todo la importancia que ha tenido esto, ya que Venezuela ha sido el primer país en llegar a Haití a entregar ayuda junto con los camaradas cubanos. Su respuesta, por favor. Al día de hoy, incluyendo las embarcaciones que salen desde aquí, desde La Guaira, y las dos embarcaciones del ALBA que salen desde Puerto Cabello, Estado de Carabobo, suman 5.617 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria a Haití. Nosotros, esta misma noche, deben partir 80 toneladas más para completar cerca de 6.000 toneladas de asistencia y ayuda humanitaria. También se tiene previsto de que en las próximas horas zarpen nuevas embarcaciones con nuevos equipos. Es importante destacar también, y oportuna tu pregunta, que salen a bordo de estos buques 120 hombres que se van a quedar en Haití con la misión de comenzar la remoción de escombros, la reconstrucción de las principales vías públicas, puertos, aeropuertos, centros asistenciales, escuelas, que es lo que nosotros queremos iniciar de inmediato para comenzar a restablecer la operatividad y la actividad cotidiana y ordinaria que tiene el pueblo de Haití. Es decir, que ya en pocas horas de haber ocurrido este hecho tan lamentable, ya hemos enviado a Haití cerca de 6.000 toneladas de ayuda y además tenemos con los 120 hombres que parten el día de hoy, más de 200 personas en misión humanitaria en Haití. Por Benevisión y FM Center, Giomer García. Buenas tardes, Ministro. El Presidente de la República decía ayer en su alocución de... Bien, estábamos escuchando entonces parte de la intervención de lo que ha sido el Ministro Tarek El Aizami. Le recordamos que Venezolana de Televisión está transmitiendo en vivo y en directo desde el puerto de La Guaira precisamente lo que es la salida de estas dos embarcaciones de transporte logístico de la Armada que el día de hoy, específicamente en horas de la noche, van a estar partiendo hacia Haití precisamente para ayudar a esta población sin duda alguna terriblemente afectada por este terremoto de más de 7 grados en la escala de Ritzer que se registró la semana pasada. Esta entonces es la información, Jessica, que te podemos transmitir en vivo y en directo desde el puerto de La Guaira y con esto regresamos nuevamente con más de la noticia. Adelante, Jessica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!